Yo sé que este personaje a muchos les va a traer muchos recuerdos de su infancia Incluyendo a mi hermana Chely Porque le gusta muchísimo Espero les guste este video, está súper fácil Este es uno de los porquitos más fáciles de pintar Porque si se fijan casi no tiene detalles Y los detalles que tienen son muy fáciles Así que vamos a ver este paso a paso Quédense conmigo, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones Es completamente gratis Bueno vamos a empezar haciendo los detalles Y yo voy a empezar con un lápiz A marcar lo que son primero los ojos Este porquitos me manchó de la parte de la trompa pero no pasa nada Al final va a ir pintado y no se va a ver Hacemos los ojos Y recuerden que si les queda un poquito más chiquito el otro ojo O más grande lo pueden borrar con cualquier borrador Si con un borrador yo le agarre este borrador a mi hijo Y la verdad me funcionó bien Porque si me había quedado súper choquecito Entonces así pues podemos borrar los detalles Que no salgan mal Y queda mucho más bonito También vamos a hacerle su nariz Esto va a ser un triángulo de arriba hacia abajo Porque obviamente las narices de otras personas pues son diferentes Vamos a hacer una línea aquí Así pero esta línea tiene que abarcar todo lo que es el puerquito Por completo Esta línea es la franja que va de color amarillo Con negro Y le hacemos otra franja De esta manera Aquí le voy a sacar estas Así como si fueran unas gotitas O unas hojitas Porque es el moño obviamente donde amarran O es el nudo donde amarraron esta franja De esta manera ya tenemos nuestro diseño para pintarlo Vamos a empezar obviamente pintando lo blanco Y bueno Lo blanco van a ser los ojos, la nariz y la cinta que hicimos por todo el cuerpo ¿Por qué la vamos a pintar la cinta y la nariz si esa no van de ese color? Pues para que agarre más el tono Porque estamos utilizando un tono amarillo Y no tiende a agarrar muy bien el tono Y en la nariz es un tono rosadito y con blanco al inicio Pues va a agarrar mucho mejor Recuerden que para los ojos si damos varias vueltas Para estos detalles solamente vamos a dar una vuelta o una pintada Y ya Dejamos que se seque muy bien para poder aplicar los siguientes tonos ¿Ok? Ahora vamos a pintar de negro toda la base O el fondo como ustedes le llamen Y para los detalles pues vamos a utilizar un pincel mucho más delgadito Ya saben Ya han visto mis otros videos Ahora vamos a pintar la nariz Yo utilicé rojo y blanco Y me salió un tono rosado Recuerden si no tienen los colores pues pueden combinar Y así les salen los colores que necesitan Y bueno vamos a traernos el amarillo Y vamos a pintar todo lo que es la cinta Para después darle los últimos detalles con negro Por eso les digo que este es uno de los personajes mucho más fáciles de hacer Uno de los más difíciles es el Capitán América Y solamente porque las estrellas de verdad no se me dan Me salen un poquito chuecas Pero este es súper fácil y les va a encantar Vamos a pintar toda la franja así de amarillo Y después con un pincel delgadito Los vamos a traer para hacer los detalles ¿Sí? Para hacer bien la cileta de los ojos Y lo que viene siendo la cinta que tiene en la parte de atrás Tenemos que ser muy cuidadosos respecto a estos detalles Para que no nos vayamos a pasar De las líneas que ya marcamos Y bueno vamos a hacerle sus ojitos y la nariz Ahora en toda esta parte de aquí De la cinta vamos a hacer así Puntitos y listo Ahora aquí en la parte de adelante Vamos a hacerle así como si fuera Sí, como si fuera un ave Como las que nosotros hacíamos cuando éramos chiquitos O bueno yo así las hacía Y vamos a dejarla a que se seque Obviamente es en color blanco Y después vamos a pintar en color negro ¿Esto para qué? Pues para que se le vea así como Como su expresión en la cara Y que resalte un poco Porque obviamente si lo pintamos nada más de negro No se va a ver En cambio pues aquí se ve la capita De cada color Y queda de esta manera Ahora vamos a promener la laca Agitamos y de lejecitos Unos 20 centímetros Aplicamos la laca Por ambos lados y listo La verdad queda súper lindo Les va a traer recuerdos Súper preciosos de su infancia Y la verdad yo los dejo Me voy a ir a ver un ratito Estas caricaturas que están súper lindas Y nos vemos en un próximo video Recuerden dejarme en comentarios Si quieren algún personaje en especial Y yo se los hago Muchísimas gracias por ver nuestros videos De inicio a fin Nos vemos Adiós Adiós Adiós